La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y tuta ni nyanamaya lo ibana sa Ulisa kunsoba nandi Viva la la kabulikono Ibana nyanamaya Ule watroke Ibana nyanamaya fana soba nandi Iisa lenko E i nyanamaya lenko Ibana banka sa Ulisa kunani nandi sa Nani Sarafirina la burufe Ika nyanamaya Ule watakila nyanamaya nani nandi Ale madimbebe sa Kunani soro Kanjina maya kunani soro Be Tawiri tume Mino alakilinya Arono ujimbu kuke Anokule fulinenke Nawara jahanama Alabana ulasa Utasa ya abana seduruma Abele banka Uisi nfimate Kawanga di kwenya jola Alijine Dala kunari Ni hayawani Ujibara saima Ayidwe nyanamaya Ubeka upe nyanamaya Duru nandi Wala Wala Alana nyanamaya Sayada Alana nyanafoku Mima be Kubeena saya nene Be Kubeena saya nene Nyanamaya 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 Mima be Alana nyanamaya Musa Utubekisi Kubeena Kubeena Musa Malakari Mauti Asalera Wala Alana nyanamaya 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 Taka afuando nimeke musae Aka abune la tura Koro tura mkoro Sikacha Abune verasiyo Siku ntumu Mbode sangrensi jama Ja alamu Wadoisijirila Aasijirike La doire Afuando ngele Kuranako anako ija Ja ajari mulakita kilina saata Wale sakidumina Kwenilajari dafada Kate jirila Kate negasila Uye danfendi Wakati ye danfendi Ala redeta adu Ala redeta adinyate danfendi Ala nuhafadu kura makidumkono Makana dinafisi Antamuta ila bijinila Atebe nika safu Niala madinye itesa Nisi dafada Niala madinye isa kuma Sayateke Niala madinye Nisi ina madafa Niala kukale Dimele kika sa Iga sa Ala kadinye o Taddamfendi Ja mungu laa maya sa Akwote ya rukulana Kona abe chende Sela Kudu ya bote ya kuboe Mbela adia Mungu laa maya sara Kanyana maya Mungu laa maya Mungu laa maya la diferencia del delito de la gente. El Señor nos escuchó, el Señor nos escuchó, esto es todo. El Señor nos escuchó. Mi nombre es que él nos escuchó. Es decir, el Señor nos escuchó. El Señor nos escuchó. El Señor nos escuchó. La realidad que el señor y le leyó esta psicólogo. Amogadoyi nesoria nímina tumana Nímina meleke Abedoyi nesoria Abayidoyila Ela jangata ladan kaburukono la jangatama Jangata weda tiso roko abuida doila Abayidoyila Uyitona tuja hanama Uyaji ni bujafa baraban hivyo Abuida doila Cuando monga kundajan Mimmento jahanama tauhidi Morgodo, alakirinyan morgodo Na minto jahanama Mimbe boto Kakon alenya Alekabobbeko Wedele sambabidodu ke jahanama kasurakabu Sambabidodu Jahanama kasurakabu Monga kundajan Wedele sambabidodu ke Kasurakabu Kona alemi mboto Mgobbeko Mgobotona mbo aleko Ala benadini ya nyuronta Kadama kanyuronta Mfaraula Mwoni mboto jahanama Kono beko Mimbo to jahanama Kono beko He E Aku Ala bafu alajombelebele Ikanananasunyo Kyo jahanata Tutu ayika mbede Tu Miminebe nasuru nani kaiye mongo Nyuma kasurunali kaiye Ikananasunyo Kai braji Idanto Keto Kaila Foya Brajimi mbilele Iyatana Ila foyade Ikanananasunyo Kaila foyade Uli foto Ikananasunyo Uli foto Ikananasunyo Ngananasunyo Ikananasunyo Alai Masabari Mwoni mbara Mgoshale Angataka Masabari Masabari Munitah Andataka Masabari Kabbalaji Fue Kuma Mmbaha Hakilisiki Katako Fue Ukwanyi Mifo Ken Muzi Muzi Masabari Muzi Zona Ken Masabari O Kida Kono, se llama masabari ni masumas masabari Kekilin te wala du, ma musukilin ka Musukilin ka, e kekilin kuwa du haka Kya masabari la wukwentekela Dote, ke betta musu masabari a masubado Musufana betta ke masabari a masubado Aydebeño masabari Kono, e kekili ni musukili E kekilin ka ta musu, kilin masabari Dime se musu, ukwentekela Iba atu ina pori masu nidyo kataka masabari Akana ke e kekili na kilindiki Seria masumuma Masumuma Haywa masumuma Angko ninka nyukum masabari Ni masabari a nyukon soro Angka nyukum masabari Ni masabari nungwa nyukon soro Nika masabari Alabe e maserida E minka masabari Alabe e mserebo Mkani ndo la aliki ya mando Ndode Ibe serebo Ibe serebo Mkani ndo la aliki ya mando Nijuamu kwa masabari Masabado Alawe kuwa niko na nako na masabari Hidyo Wata awa nyo andedibiri Watariwa Walata awa nyo andalisi Mweliuliwani Angka nyukon demenya kuma Angka nyukon demenya kuma Masabari hili Abete kakwan sayanya Abete mkwan sade nko Kona ikan masabara sade nko Wile kanyi Katamba masabari hili kakwan sayanya Ika masabari sayake nko Alikuwa masabari Sibudu nyo nko Wile kasa sani Sibukadu nkatame wukan Bawa Ayesu kasangekula Ayadukula Ayakabulisinkula Ika masabari hili Ika masabari hili Ika masabari hili Uitma ikberatara kuñale kata masabari Kona negra Parampara negra Kasii negra Yere yere Wara la Basitawara Ika masabari kasa ross Amad mpolo Kepasiri kutumasa Kepasiri Ika masabari Ika masabari Ika masabari Ika unika Ika maya Ika mi Ika masabari Ika masabari Nakadakuna Ika masabari Ika yes sabasadikum omete y jabuli karewa el musasina nali genete nima ke musulikuli kafilanka fu alama musulikuli ala la kela nini kwa lina kela ddeen fidadi ala la kela dda fo kwa lina kela ddeen fidadi middin salam musulikuli nadis sabari salam etapa atadama salam etapa atadama bandabad wele narake aburvebun mbubelit Mime'e lo... Eh... Anan sabe que... Lt spend now genere... Séndi... vijo del Señor en un montón de cosas aparecen belki-en. Los고아아acionesastasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas y no se puede decir que el Señoriejos y quien le da ayuda el Señor del Señor le dijo que Dios de la palabra la palabra la palabra es la palabra yo creo que Dios de la palabra Dios de la palabra Jesús el Señor es la palabra Dios de la palabra Dios de la palabra Dios de la palabra la caruoro mufanasala furoro ni masubala mungo soroika alamina ni anada hereda ni mungo mi abeo masubalaika nde itela kudu ni afaka masubalaika ni anada afaka mungo mi balaji chaya abeo bala ujoleika ni batu hijaraja kase unakudi mabawu siyororo mungo tetutindi si kada jarabe alala kerea nuanyi kudu munu nakuye kama kubari alala kubbe here mungo mungo bala uja soro nadi sabaroka ubeke here ni anada hereda soro nadi uberkala ubeke here alala kweye nini nintakuye kama kubari alala ayy alala dovereta na jonyi nila kaninti mina ala ninka dae nindo mina ala dovereta nadi sabaroka nita fuyida mafodi jene alala kweye alala kweye di mawura ufodi jene ili beramoga munga diye nila do mina ili sabaroka alala kweye alala kweye alala kweye alala kweye 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 alala kweye alala kweye nila kweye yale de la jonga nibi sabari abasa la dima nibi sabari tesalasolo de anye ulefo uga de la go muso jwatole akabala mini mini na ayure mkabun anoro kabun mweika kwenye muso ni koko jugu na ntona kasolo kaya yure mkabun kusebe muso kwa yuma atalala kabunto wafule akala italia koko jugu na honsolo koko jugu na honsolo akungu na mbe di mmbani mbora fatuko ni ma ina mkakikantere ikonfabele ya msakakikikantere chuko ni doko mani mbila mmbani wara akantere mmbani wadibori kata akunguro ayifa wara onofe mmbani mbido mbindo surukudo nimi fami wara anofe mi noko dofaka akunguro ee ala mwso da akoredo mbunumala ala to bila lumae kade isukuro kwa wato ake si dekundebe wato ma ji jileng takan kwa wato ake si dekundebe kwa wato ake si dekundebe uya keeladoo uruo kuma ammien ka alolentu wadyo duye juu ma upana sii mtadai akala teke nadai jozo yisabali badi yisabali dato El que habla agente de la criatura, y el que no quiero hacer商as, y a tule? El que te sé puede hacer. Me si me poteaba... La sociedad, quien necesitara hacer sollen werden, sobre este maestro, haría saber, O no quiero pagar. No quiero pagar. ¿SJames…? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como fa, a yisida. Tenebora, kenyari yisida alala kila barama. Katana uldake di kila ye, kondimbani sui nido. Kila sanata manjini nga, kwenyaza, ima kagini musulila sui nido oba. Ako komo, ya keza akenyoko manjini nga, a musulila nyonga yala kujo idio. Kuyala yisidi musulila ni sui nido oba. Kwa hokomisidi musulila ni sui nido, kila uldidiko waka duwa uke. Kila de duwa uke. Kwa hokomisidi musulila ni sui nido oba. Haa, ukada di mbara maride. Anwa keza akenyoko manjini se keki lase, kasi la den sui nido oba, kwa hokomisidi musulila ni sui nido oba. Kwa hokomisidi musulila ni sui nido oba, ukada di mbara maride. Ima ye. Haa, ya vwa munga lako musulila sabareka barikadu na dindo. Haa, ataka manjini doani nde. Ataka manjini doani. Dini sara lai di ataka lako abudulahi. Abudulahi, dine kwa mbara abe abudulahi dindo. Adukurana ya api ya kumdo. Imae. Keisa hike, bole hidi insu. Haa, nyambi musulila kuke. Atala dasa la musulila. Kwa hokomisidi kwa hokomisidi kwa hokomisidi kwa hokomisidi kwa hokomisidi kwa hokomisidi. Haa, ayo bwile fama. Haa, ya konferenwa da barikadu duwe nintado. Haa, wakobaro. Jaa muziwa tore let si mbara sari yo. O kye tanadi, ayo munga sabarele de un minu sibara sari. Sibara sari safa, o ne anasali safa, o nefwa la nyokomko. Kye, munga sabarele de un minu sari. Kela kela ata safa, ka batade hata ke ata safa, ka demin ga ou monsi dèminko kata safa. O dega da si mwa sari yo, o te dega la nanasali safa, anta farida sari yo. Ni farida sari le, abatade hata tumbeno kela kinfe. Misho ki yde yko fe. Kona, monsi mwa sari le, fo akase fa fa sabarele ma. Amareke siki mwa sari la, ni jama ka doka ambadobe safa, sabako bo. Oele yatu, alala kela kinengela ta safa, ka batade hata kinengela ta safa, ka wulu fidemi kinengela ta safa. E yma yu. Ara hamanu monsa. Ha, yina monsa lede. Disi mina, amena pera monsire dwe yinakadi. Yama kene tani siki inyo wane, dhe, kee, wala tani mwole umila. Unyoto kama kene mwole umila, ambalo wakati kivya kifija hanamatama. Hmm. Adha kifija hanamatama. Nino mwole umila, sato, niko lede ilo mwole umila umila, ewe kifija hanamatama. Ayiba faye kakafo kula ilo hila dahu. Unyoto hindi kukai kana ufo, kilitwidi ufo, kai kana ufo, kai kafake efe. Kukadu gala kumwala banka akulun kafo, kankana foka kafo. Kuna hala lakila, unwafa blende doye kakafo kula ilo hila dahu. Unyumwole kumwagana bambenda uma, iwe jwadigeni. Iwe jwadigeni. Ya seyitana Afuamengeletahia Kika afuku Yukiye tangani nealala Nusitinatini manja ya wadi mamati Ya seyitina funabende Seyitana Bejike barado Kana itele tidesidi yoro nini Seyitana Betuna minu kubalesa ya Bakala sako sebe Bejike barado Kana konilafuku yisa ala zendi Kalibiso jida Kedo alele nwa afu Ayibode ma kesa koma Kaka afuku la iledalahu Seyitana sana nwa afu ama Kafuku yisa ala zendi Kume yiso jiyo Alele nwa Seyitana jabi Konto ufo Kono minu nwa afu Kaka afu la iledalahu Kwa zati di kaka a ilima Kasa la kanteima Anyama teke datu mama Adabada mwini nika Aile nantele kuma Kofu nye kunkufu wa Komo Anu nke la afu Kafu la iledalahu Kitufo Ankantute aima Seyitana le niwe jike barado Minuko kualena Kasa la iledalahu Kona 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 Tenko unos si. Mi le saca a berae e ka a o ka wos y bebele, 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 bebele. Olía ala kuna niña a tr révélé, mi le saca a berae uos y nenye abedua dikena. Ebeidua dikena. Ka wos y kolon. Abedua dikena. Ahamaru kafo, nesa y kafo, kilimiji kafo, ibunu magia kafo, ibuni hibana kafo, hakimo kafo. Apera masure semanan que afroka a koumenbieto, y ketous e kele kaladado. Kele da. Sehidisu ya mokonvishabanyo wongo. Aka sude wola, sehidisu. Kona be masari la, fwami kele kaladado wole pe masari da. Yen ke sehidisu tobe ma masari. Niso girito, ake dena, nino so sarawro, uye saidi suri ya uvedu adigena kono. Odenye wata baburo mina akari katana adigena kono. Uvedu adigena kono. Kono mboru ni sarawro uye saidi suri. Kono yanna ni sarawro uye saidi suri. Kufufiri ni sarawro uye saidi suri. Aby yon mboru ni li wala mokdi mboru ni li, ni sarawro uye saidi suri. Denbe li ka wala yili beri ka, ni toror uye saidi suri. Uvedu adigena su. Kaki yi janin, uye saidi suri. Kufufaka yab dina kousan, uye saidi suri. Kufufaka yib no se monser, uye saidi suri. Kufaka yab nan ko le monser, uye saidi suri. Udde. Udde ese. No, no, no. 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 No, no.